Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Remedios y Caseros. Wow! Hola que tal? Bien no? Mira, hoy he encontrado una infusión, que según afirman ayuda a quemar la grasa del estomago y además, elimina toxinas. Mira, este té, es conocido como té verde matcha. Vamos a hacer una cosa, tú te quedas aquí conmigo un ratito más, y te sigo contando más sobre él. Y además te explicaré cómo tomarlo, prepararlo y durante cuánto tiempo debes beberlo. ¿Qué? ¿Te quedas? ¿Sí? Pues entonces empecemos. Hoy te enseñamos un tratamiento natural, que ayuda a quemar la grasa del estomago y elimina las toxinas del organismo. Los beneficios y propiedades del té verde matcha. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hoy te voy a explicar cómo te he prometido que es, y cómo debes de tomar el té verde matcha. Bueno, como bien sabes cada día buscamos alternativas saludables, para contrarrestar los efectos del sobrepeso, y eliminar toxinas, porque nos hemos portado mal comiendo. Pues bien, hoy quiero explicarte los beneficios del té verde matcha. Últimamente está muy de moda incluir en las dietas de adelgazamiento esta infusión, pero lo que mucha gente no sabe, es que además esta valiosa planta también contiene cientos de antioxidantes y minerales. Algunos afirman, que el consumo activo y prolongado de matcha, es decir, el té verde en polvo de origen japonés, potencializa el contenido proteico, el cual contiene cerca de 70 veces más de antioxidantes que el zumo de naranja, y 9 veces más beta caroteno que la espinaca. Wow con el té verde matcha. ¿No crees? Bueno, ahora te voy a contar algunos de sus beneficios, y a continuación te voy a enseñar cómo debes de beberlo y durante cuánto tiempo. Y no te olvides de escuchar las contraindicaciones del preparado, ya que siempre son muy importantes a la hora de comenzar cada tratamiento natural. Venga, que te cuente sus beneficios. Mira, aumenta el metabolismo y quema calorías, desintoxica el organismo de manera natural y muy efectiva. Es un perfecto relajante, calmando ansiedad y bajando los niveles de estrés. Proporciona vitamina C, selenio, cromo, zinc y magnesio. También podemos decir que es ideal para combatir virus y bacterias que el cuerpo pueda adquirir. Reduce activamente el colesterol y el azúcar en la sangre. No eleva los niveles de insulina, siendo genial para personas que sufren de azúcar alto, es decir diabetes, o hipoglicemia. Si consumes té verde matcha, vas a lograr que tu cuerpo esté vitalizado, es decir, si lo consumes, funciona como si fuese una inyección de energía para que te ayude a terminar el día perfectamente. En recientes estudios, se ha demostrado que mejora 24% más la resistencia física. Ahora te voy a explicar más sobre los beneficios de este té para adelgazar. Si tenemos en cuenta que los taninos presentes en el té verde matcha, actúan, fundamentalmente como un desintoxicador, depurador y laxante suave, no hay duda que se convierte en un té ideal para adelgazar y bajar de peso. Entre sus cualidades reconocidas en este sentido, debemos destacar sobre todo su capacidad para aumentar el metabolismo, y por tanto aumentar la quema de calorías por parte de nuestro organismo. Bueno, ¿recuerdas también te he prometido que te iba a enseñar a preparar este té? Pues bien, ahora mismo te lo explico. Mira, por si no lo sabes el matcha tradicionalmente se utiliza en la ceremonia japonesa del té llamada, Chan no Yu. Pues bien, nosotros no vamos a ser menos que ellos, y vamos también de alguna manera a preparar este preparado a base de té verde matcha para realizar nuestra propia ceremonia, para que nos ayuda a perder peso. ¿Qué? ¿Te parece bien? ¿Sí? Pues mira, si ya has conseguido este té, lo debes de depositar en un bol, al que ellos llaman Chawan, y con la ayuda de una espátula de bambú que para ellos es Chazaku, se emulsionan un poco de agua caliente con ayuda de un batidor de bambú al que le llaman Chasen, si no dispones de ese batidor de bambú puedes utilizar un pequeño batidor de cocina, que es mucho más fácil. ¿No crees? ¡Wow como domino el japonés! Bueno, bromas aparte. Ahora para obtener una consistencia fina, a la que ellos denominan Usucha, tienes que depositar una cucharadita de té verde matcha en un bolo en una taza, a la cual debes de añadirle unos 250 mililitros de agua hervida, a continuación, lo bates durante unos 10 o 20 segundos, hasta que veas que adquiere la apariencia de una espuma suave de color verde. Bueno como ves, no es muy complicado preparar este maravilloso té. Ahora una cosa, si realmente lo que quieres es perder peso, no me cansaré de decirte que por mucho que tomes preparados, si tú no pones de tu parte, nunca vas a perder ni un gramo de peso. ¿Y por qué te digo esto? Pues muy sencillo, debes de ser constante y disciplinado a la hora de comer, es decir volvemos a lo de siempre. Pórtate bien comiendo, no abuses del alcohol porque es lo que más engorda. Y la clave para perder peso amigos, es realizando ejercicio a diario, ya que de lo contrario. Puedes poderte incluso verde tomando este preparado, y nunca vas a lograr nada. Así que mi consejo es que pruebes este preparado durante dos semanas seguidas y siempre antes de tu desayuno, pero eso no quiere decir que no desayunes, sino que también lo incluyas a tu dieta diaria. Y claro, que no se te olvide. Dieta sana, equilibrada y al menos 30 minutos de ejercicio a diario. Aunque solo sea media hora andando. Si al terminar las dos semanas tomando este preparado, logras tu objetivo y deseas seguir tomando este tratamiento, deberás de descansar una semana sin tomar este preparado, luego si quieres vuelve a empezar el ciclo. Mira, por lo que te voy a explicar a continuación, por estos mismos motivos tienes que hacerme caso y descansar una semana por cada dos de tratamiento. Mira, aunque el té matcha es generalmente considerado seguro, puede tener en algunas personas efectos secundarios de leves a graves. Y esto es debido al alto contenido en cafeína del té matcha, y también existen posibles efectos secundarios, que pueden atribuirse a su consumo. A pesar de que el contenido es menor que el del café y otras infusiones, cantidades excesivas de cafeína pueden producir irritabilidad, insomnio, palpitaciones y mareos. Por estos mismos motivos, una sobredosis de cafeína también pueden causar náuseas, vómitos, diarrea y dolores de cabeza. Así que no abuses y sigue mis consejos. Si tienes algún trastorno cardíaco, enfermedad renal, o ulcera de estómago, deberías evitar el consumo de cualquier forma de té, incluyendo el té matcha. Siempre lo debes de consultar con tu médico. Pero no te asustes, ya que si lo tomas de la manera que te he enseñado sí que vas a perder peso. ¿Qué? ¿Te animas a probar el té verde matcha? ¿Sí? Pues si te decides y lo haces, te animo a que vuelvas al canal y nos cuentes qué resultados has conseguido. Ahí quedas amigos. Los beneficios y propiedades del té verde matcha. Hoy te hemos enseñado un tratamiento natural, que ayuda a quemar la grasa del estómago y elimina las toxinas del organismo. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga. Anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.